¡Ya llegamos a la diversión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lugar se llama El Nido, es donde la creatividad crece, exactamente, así es como lo tienen definido, lo cual me parece bastante, bastante cool. Es como este estudio de grabación en donde, pues, podemos grabar podcast, podemos grabar cualquier cosa de audio, que es este. Así es, amigos, tienen todo tipo de cosas, de instrumentos para shootings, como la parte azul que vimos allá, para podcast o audio, como es esta parte, y además, tiene una parte de streaming. ¡Suscríbete al canal! Este es un poco más grande que les voy a enseñar, hay otro piso más arriba, que está demasiado cool. Es para que también haya un poco más de convivencia, haya un poco más, pues, por ejemplo, esto de stream, si quieres venir a hacer algo en conjunto con alguien, puedes venir. Si quieres grabar un podcast o algo de audio, puedes venir acá. Del otro lado, donde les enseñé, si quieres tener alguna junta o si quieres tomarte algunas fotos con el fondo azul, también lo puedes hacer. Entonces, estoy muy agradecido, muy feliz y muy emocionado de poder seguir colaborando con la marca un año más. Y, pues, ahora les quise enseñar cómo es que Werever Güero elige su ropa. Esta es la parte de customización donde partners, embajadores, jugadores, vienen y toda su ropita, esta que viene aquí, esta, o estos tenis, o estos otros tenis, o cualquiera, pueden venir y hacerle los cambios que deseen. Esta es la parte donde se planchan las camisetas, las playeritas, los jerseys, pones la playera, pones el este y ¡pum! Aquí hay algunas cosas que le puedes poner como parches, están parches de la lotería, hay diferentes tipos de parches, seguritos, cadenitas. Por acá hay otros más de fútbol, de básquetbol, de música. Aquí tenemos de logos de adidas, más logos de adidas, cactus, corazones, países. Este es un estante de tenis blancos de diferentes modelos, pero son la mayoría blancos. Igual y estos están Smith que tienen la parte de atrás verde, o están estos otros que también tienen la parte de atrás un poquito negra. Pero estos son los que se utilizan para la customización. Los partners, los embajadores, los jugadores pueden venir y decir, a ver, yo quiero este modelito, quiero este otro modelito, quiero este otro modelito, y lo quiero customizar. Entonces aquí eligen tallas, colores, modelos, y allá se customiza. Y la verdad es que me gustaría saber utilizar esto, pero no lo sé hacer, pero es para... ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Como pueden ver, antes de elegir la ropa, puedes pasar un ratito aquí, jugando billar, jugando en la salita, o viendo cualquier otra cosa. Están viendo por allá, no sé si se alcanza a ver, una estatua mía, porque la neta es que yo inspiro mucho a la marca. Efectivamente, sí, 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 confirmo. Soy yo. Soy yo. Si tienen alguna duda. Y si les queda todavía una duda más grande, aquí estoy en gigante. Hola, yo. Chócalas. Aquí tenemos colecciones viejitas de Adidas, no sé si recuerdan, yo tengo unos de estos, pero son de huesito. Estos los tenía Gabo, estos los tenía We'rever hace muchísimo tiempo, los de Pandita, y yo tenía unos de huesito. Aquí están, miren, miren, unos de alitas, unos de changuitos, y aquí están los de Star Wars. Yo tengo unos iguales a estos, pero estos son de Boba Fett, y yo tengo unos de Luke Skywalker. Y les quiero enseñar algo que de verdad sí dije, uf, esto está hermoso. Miren esto, unos superstar de Lego. Uh-la-la, uh-la-la. En este momento les quiero contar rapidísimo el proceso de cómo es que un embajador recibe su ropa. Hay una cita personalizada, por ejemplo, aquí solo estoy yo y la gente de la marca, en donde todo eso que ven ahí es de mi talla. La gente de Adidas ya sabe tu talla de ropa, de playera, de pantalón, de tenis, el número que utilizas. Entonces, cuando tú tienes tu cita y cuando tú vienes a recoger tu ropa, te dicen, mira, todo esto que está ahí, que les voy a enseñar, es de tu talla, es de tu número. Pero cada embajador, cada partner tiene cierto, pues, número de prendas o de cosas que puede recibir o que se puede llevar. Ya depende, pues, de la negociación que haya hecho cada uno y el trato que hayan llegado. Tú puedes agarrar lo que te guste. El día de hoy a mí me toca recibir ropa de Adidas Originals recordando que son diferentes cosas. Una es Originals, que es la ropa un poco casual. Otra es Performance, que es la ropa deportiva. Otra es Tango, que creo que ya está por terminar o ya no existe, ya se llama Sportswear, pero era de fútbol. Y está la de Running. El día de hoy yo vine por ropa Originals, o sea, la casual. La del diario, la de los eventos. Vamos a enseñarles qué hay para mí. Playerita blanca, manga larga, con unos futbolistas por atrás, de chill, se ve cool. Otra blanca, con un escato, un azul, con el logo de patinetas. Y aquí un patineto a color. Están buenas las caricaturas, eh. La sudadera, color como kaki. Una sudadera gris. Otra de patinetitas, pero de otro color y tiene otro dibujo de fondo. Otra sudadera, como la gris, pero ahora azul. Otra sudadera, como la kaki, pero ahora en verde. Esta que está muy cool, que la traía Brian en Coachella y está muy cool. Oh, camisita, papá. Una camisita para andar formales de gala. Y otra playera de manga larga, que no tiene fondo. Aquí tenemos pants, el pants como de esta chamarra, el pants de esta otra chamarra. Un pants azul que podría combinar muy bien con esta. Y otro pantalón como un poquito kaki. Y otro por acá. Aquí está la parte de los papuchos. Tenemos estos papuchos azules. Tenemos estos que están bastante, bastante cool también. Sporty and Rich. Oh, mira. Hola, chavales. Son como de gamusita. Y estos, estos no los había visto, ¿eh? Son nuevos, están cool. La parte de acá no me toca porque es ropa de mujer. Pero la neta es que también, miren esto, está bien chido. Para las ladies. A ver si le llevo algo a mi princesita, ¿no? A ver si me puedo robar algo para mi princesa, para mi chiquita. Tenemos también este cacle, este papito. Miren nada más. Uh, la, la, ¿eh? Uh, 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 uh. Sí, los del soccer, los del fuchi-bole y estos que ya me los probé. Uh, están chulos. Chulos, chulos, chulos. Así que, bueno, ¿qué les parece si empezamos a agarrar ropita y nos la probamos a ver qué nos llevamos? Chulos, chulos. Chulos, chulos. Gracias por ver el video. 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 Solamente como dato, todo lo que me vieron probarme, todo me lo llevo y también me llevo los tenis y también me llevo unas cosas para ganar. Y bueno, antes de irnos de Adidas ya venimos, ya les enseñé muchas cosas. Si quieren ver un video después de cómo se customizan las cosas, porque ahí también está la gente que hace la customización. Pero si ustedes quieren pónganlo aquí abajo en los comentarios y hacemos otro video viniendo a customizar alguna playera, algunos tenis, algún algo. Pero bueno, algo que quería enseñarles. La razón de este video es algo que me hace muy feliz. Es un regalo que me tienen y me tuvieron los de Adidas y que les voy a enseñar. Ustedes saben qué tan fan soy de Adidas y me estuvieron poniendo y poniendo que por qué no estaba con él, que por qué no lo vi, que por qué no sé qué. Vean esto. ¡Firmados, bro! ¡Firmados, bro! ¡Firmados, bro! Tengo unos tacos con una tablita, firmada por David Beckham. Adiós. Adiós.